Me aburro terriblemente, me siento fuera de sitio, no sé cómo entusiasmarme, comenzaré por el principio. Me subo en el arco iris, me paseo en sus colores, me río de la vida, su crueldad, sus dolores, su crueldad, sus dolores. Yo aprendí mucho de mi gato, miau miau decía cada rato, y me di cuenta que ni un pato sería feliz como lo es mi gato. Y yo me sigo aburriendo de todo lo que estoy viendo, y hasta percibo a mi gato que está pasándose un buen rato. Aprendí mucho de él, desde que me dio un zarpazo, cuando aburrido hasta el lasco, me despertó de un arañazo. Yo aprendí mucho de mi gato, miau miau decía cada rato, y me di cuenta que ni un pato sería feliz. Como lo es mi gato, y yo me sigo aburriendo de todo lo que estoy viendo, y hasta percibo a mi gato que está pasándose un buen rato. Yo aprendí mucho de él, desde que me dio un zarpazo, cuando aburrido hasta el lasco, me despertó de un arañazo. Hoy escuché su miau, hoy escucho sus aullidos, cuando deje de escucharlo, será porque me habré ido de este mundo.